Estiliza tu top de playa El primer top que tenemos obviamente es el clásico, el de triángulo Pero te quiero enseñar un tip de cómo utilizarlo Normalmente hay personas que lo utilizan con el triángulo abierto Ahora yo aquí te quiero enseñar cómo lo puedes llevar cerrando un poco el triángulo Ya que esto define mucho más tu seno y lo hace ver más estilizado y bonito Simplemente tienes que arruchar el ligamento en la parte de abajo y queda así La verdad es que la diferencia sí es bien notoria Y siento que así luce mucho más lindo que a que lo abramos completamente En este top agarraremos el triángulo como se utiliza normalmente Y vamos a cruzar las tiras en la parte del pecho Y nos quedará algo así El detalle es súper bonito Y aquí no hemos modificado para nada todavía la forma clásica en la que se utiliza este traje de baño En este vamos a colocar el traje de baño así tal cual como nos los ponemos normalmente Luego van a darle la vuelta para que el arruchado esté hacia arriba Y las punticas estén hacia abajo Y vamos a anudarlo en la parte de la espalda Dejando el arruchado cara a cara en los pechos Lo anudamos y así queda el resultado final Obviamente siempre recuerden arreglar el arruchado y ya ustedes deciden si lo quieren abierto el triángulo o cerrado Pero este es el resultado final y me encanta Siento que esto te ayuda muchísimo a resaltar la forma de nuestro seno súper bonita Aquí les estoy enseñando otro ejemplo de cómo lo pueden utilizar con el top arruchado A pesar de que sigue siendo la misma técnica se ve totalmente diferente Más atrevido, más arriesgado Pero también bonito En este manteniendo el top que hicimos anteriormente Solo van a agarrar las tiras que quedan arriba Le van a dar una vuelta O sea, las van a cruzar y las amarran Este es uno de mis favoritos Yo siempre trato de agarrar el seno y empujarlo hacia el centro Porque como este tiene el arruchado lo van a mantener apretadito Yo no tengo casi gusto Pero en el caso de que tú tengas vas a hacerlo lucir súper bonito Y así como todo en su lugar ajustadito El detalle del pecho me encanta Teniendo el top anteriormente vamos a tomar las tiras Vamos a hacer un nudo Y amarraremos en el cuello Como ven queda como una especie de nudo en el pecho Que se puede de hecho modificar Lo vamos a poner hacia abajo Y miren como los senos se ven como ajustaditos En su lugar Luego esta tira la podemos llevar hasta el medio del pecho Para cambiar un poquito Y aquí podríamos abrir el top Justamente en el arruchado Luego podríamos llevar este nudo completamente al cuello Particular es mi favorito con este estilo en el pecho Me encanta como luce Y se ve súper súper bonito Nadie se daría cuenta que estamos modificando un traje de baño Ahora teniendo la forma que hemos utilizado anteriormente Vamos a utilizar las dos tiritas de arriba Y las vamos a anudar a nivel del pecho Vamos a hacer un traje de baño strapless Y créanme Yo que no tengo nada que sujetar Esto de verdad queda increíblemente súper bien puesto Ya les voy a mostrar Pero bueno El hecho es que queda súper lindo el top Le hacen un anudado Si las tiras son grandes trata de hacer doble nudo Y saltamos Saltamos y saltamos Para que se den cuenta De que ese top se va a quedar en su lugar Y ahí está No se movió para ningún lado Obviamente dependiendo del tamaño de tu seno Tendrás que ver si este tip te sirve o no Pero es una buena opción Para podernos broncear en la playa Sin necesidad de que se nos estén marcando las tiras por todos lados Ahora tomando el top como normalmente lo usamos Con el arruchado hacia abajo Y la punta del triángulo hacia arriba Lo van a anudar Luego a este Le vamos a dar la vuelta Y justamente la parte de arriba de las dos puntas del triángulo Van a quedar en la espalda Y la parte del medio del arruchado Va a quedar atrás de nuestro cuello Como lo están viendo acá Es algo enredado Pero velo y analiza lo que te estoy explicando Esto es para que los arruchados nos queden hacia adelante Cara con cara Pero podamos anudar en la parte delantera Y así nos queda este top Es parecido a los anteriores Pero realmente es diferente Porque el anudado llega a un punto diferente Luego teniendo la misma técnica anterior Vamos a agarrar las tiras de abajo Vamos a cruzarlas Y las vamos a amarrar en la parte de la espalda Este es uno de mis top favoritos Siento que el diseño luce increíble Y muy muy diferente Y ahorita los straps están de moda Así que siento que esta opción Podrían utilizarla bastante Porque está muy de moda ahorita Tener tiritas en los trajes de baño por todos lados Vamos a colocar el traje de baño Como normalmente lo usamos Con el triángulo hacia arriba Luego, en vez de amarrarlo hacia el cuello Las tiras de arriba Las vamos a amarrar hacia la espalda Como lo están viendo Vamos a estirar bien para ajustarlo Abrir el ligamento para tapar los senos Y las tiras de abajo Les vamos a dar un nudo Y las amarramos hacia arriba Miren qué bonito este diseño A mí en particular me encantó Es súper diferente Y siento que en el pecho Hace que se vea un estilo muy cool Y muy diferente Estos sí tendrían que ver Cómo les quedaría si eres de seno grande Porque como ven El triángulo se achica un poco Por el tipo de estilo Entonces sería cuestión de que veas Si te funciona a ti o no En este vamos a tomar el traje de baño Como siempre lo usamos El triángulo hacia arriba Pero las tiritas las vamos a amarrar De la tira de abajo Como lo están viendo en pantalla La idea es que te tomes la medida primero Para que veas cuánto necesitas de longitud Entre la tira de los hombros y la espalda Como ven este anudado Se puede rotar fácilmente Porque más adelante ya verán Por qué lo necesitamos Entonces simplemente lo amarran atrás Y te queda así Tipo un brasier Pero el estilo está súper lindo Entonces tienen las tiritas atrás amarradas Y el traje de baño triángulo Como clásicamente lo puedes usar Pero con el anudado diferente En vez de anudártelo al cuello Y poner la forma delante en forma de triángulo Lo ponemos en forma rectangular Luego sujetando uno de los lados de tu triángulo Vas a pasar esa tira por el cuello hacia el otro lado ¡Wow! Este me encanta Y lo bueno es que atrás podemos rotar fácilmente la tira Sin ningún problema para que estemos más cómodos Hay que moverla porque obviamente Como estamos llevando la tira de un extremo a otro Nos puede llegar a apretar un poquito Entonces simplemente la rotas hacia el medio Y listo Aquí tenemos otro diseño súper fácil Y uno de mis favoritos Siento que luce increíble Y se ve muy muy diferente Y está muy de moda ahorita Los traje de baños de una manga Entonces siento que este podría irnos increíble en la playa Como te comenté Puedes dejar los triángulos así O reducir el fruncido Poniendo el traje de baño clásico Como siempre lo usamos Vamos a pasar la tira de abajo del medio Justamente del fruncido por detrás del cuello Vamos a bajar los triángulos lo más que podamos Los vamos a cruzar Y justamente el fruncido nos va a quedar Mirando hacia abajo diagonalmente Vamos a amarrar en la espalda Y luego las tiras de adelante Que son las puntas de arriba de los triángulos Vamos a cruzarlas Y las amarramos nuevamente atrás Arreglamos un poquito los triángulos invertidos Y así nos queda el resultado final Este es uno de los más atrevidos De los más elaborados Porque tiene como cruzados de tiras por todos lados Pero se ve muy muy bonito Además siento que tiene un escote en el pecho Muy reservado Porque es como que te agarra bien el pechito Y te lo tapa bien No es como los anteriores Que más bien lo que hace es como apretártelos Y juntártelos Siento que aquí va a recoger un seno grande Un seno pequeño Súper, súper bien Me encantó este resultado final Y esto fue todo por hoy Espero que les haya encantadísimo este video Espero que todos estos tips De cómo transformar un bra de playa Les pueda servir Cuéntame cuál fue tu estilo favorito Y no olvides compartir este video con alguien Para que aprenda todo esto al igual que tú Les mando muchos besos Y nos vemos la próxima ¡Chau!